El representante de la Administración Portuaria Integral en Cozumel, Víctor Vivas, dijo que el cambio que se dio en la Capitanía de Puerto, donde fue relevado Eduardo Meixueiro, será para mejorar aún más la coordinación que se tenían entre estas autoridades. Añadió que esos movimientos son cambios que se dan siempre dentro de la Dirección General de Puerto, autoridades que llegaron a la isla para efectuar y coordinar los trámites de entrega-recepción para dar a conocer al nuevo Capitán de Puerto en la isla de Cozumel. Es una rotación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la coordinación de Marina Mercante y de la Dirección General de Puertos, y bueno, pues ojalá que este cambio sea para que mejore y en su vida profesional, pues pueda tener mejores realizaciones. Esperemos que el nuevo Capitán de Puerto también esté en esa mejor disposición de siempre poder contribuir con la Administración Portuaria de Quintana Roo, y esta relación entre la autoridad portuaria y la Administración Portuaria, pues venga a tener beneficios para el, ahora sí que la comunidad marítima en nuestro puerto de Cozumel. La Dirección General de Puerto, te digo, la coordinación de puertos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es algo que no es nada nuevo, esa rotación de los capitanes lo llevan desde muchísimo tiempo, es una práctica ya antigua. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovisión, Jorge Cupul. Gracias por ver el video.